Esto le significa un ahorro a los padres, hablábamos que la totalidad de los libros de texto, los manuales, puede llegar a sumar hasta 3.000 pesos por chico, esa familia que tiene más de un chico es un número, con lo cual es una ayuda que estamos dando también en este momento, donde sabemos que hay gente que está complicada la situación. Además con esto garantizamos que tengan los libros que tienen que tener, todos son elegidos por los docentes, ellos tienen un menú de opciones de distintas editoriales y ellos eligen los libros con los cuales van a enseñar cada materia. Esto muestra nuestro compromiso con la educación y llegar y ayudar a las familias con los libros de texto. Más de 24.000 chicos empezaron primer año en las escuelas secundarias públicas y hoy ya están saliendo todos estos libros, que son los libros de texto que cada maestra y cada maestro eligió para sus alumnos y que los chicos y las chicas los van a recibir el primer día de clases, el 6 de marzo, cuando empiecen las clases en la ciudad. Son más de 330.000 libros que están recibiendo para trabajar en las aulas, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y también estamos entregando los libros de inglés, porque en todas las escuelas públicas de la ciudad los chicos aprenden inglés desde primer grado.